Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Qué cómodos estamos, ¿no? O sea, esto de las vacaciones también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esto de las holidays, pues, hacen que uno haga el programa un poquillo más relajado, está un poquillo más sin tener tanto estrés, ¿eh? Y claro, pues, yo me apunto a esto todo el año. Me ha gustado mucho tu chiste del jamón. El chiste del jamón. Es bueno, ¿eh? ¿Lo cuento otra vez? Por favor. Sí. Dice, mira, para cortar una loncha de jamón bien cortada, hay que cortarla finita, 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 casi translúcida. Y dice uno, a mí córtamela malamente. Ahí, gordo, ahí, el jamón, señor. Bueno, hoy vamos a quedarnos con los mejores momentos del show del comandante Lara. Ha habido muchísimos, si no… Dice, dice, dice… Quillo, ¿qué te pasa, Juan? Tienes muy mala cara. Y dice, no, Quillo, que vengo del médico y me ha dicho que me tengo que tomar estas pastillas todos los días una el resto de mi vida. Y dice, bueno, ¿y eso qué tienes de malo? Y dice, que nada más que me ha dado cuatro. Pobrecito. Bueno, bien, vamos a comenzar la rueda de prensa. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, a ver. Sí, ahí, el señor de la melena. Julio Iglesias de Caza y Pesca. ¿Ha sido muy difícil encontrar los mejores momentos? Hombre, yo creo que ha habido momentos desternillantes. Ha habido momentos en los que la risa se ha provocado de una manera desaforada. Y sí, ha sido un estudio prolongado y exhaustivo para sacar las mejores piezas, las mejores cápsulas. De lo que ha sido el año y sí, ha sido complicado, ¿verdad, David? Sí, sobre todo para Javier Reyes y para Rubén Hergueta, ¿no? Sí, para nosotros no, es por lo que nos han contado. Sí, ha sido bastante difícil. Claro, nosotros hemos estado tranquilamente. Yo me he comido turrón y polvorones un montón y mazapanes con piñones. Pero, vamos, que yo no he tenido que escrutar nada. Han sido ellos los que han hecho ahí el cribado. Pero, vamos, yo creo que lo habrán pasado bien porque había momentos hilarantes. Qué bonita palabra, hilarante, ¿verdad? Hilarante. Hilarante. Sí, por favor. Sí. Con H. ¿Cuántas horas de ensayo tienen que echar para cada programa? Muchas, muchas. Bueno, sí. Hombre, ha habido veces que nos hemos venido aquí por la mañana, ¿verdad? ¿Una vez? Una mañana. En todo el año vinimos una mañana cuando nos hicimos en el Cartuva Center. Que al final, en verdad, hicimos poco. Fuimos lo que fue para comer y para poco más. Preparativos fueron pocos, pero sí. Estuvimos un día por la mañana, pero los demás días llegamos aquí, miramos un poquito y en media hora pues estamos funcionando. Así que llegamos para las grabaciones son a las cinco de la tarde, más o menos, cinco y media. Y a las seis siempre estamos metiéndole mano a esto, así que somos unos chicos abezados y bien trabajados mental y psicológicamente. Y estamos preparados para cualquier envite que nos prepare el programa, que nos tenga el programa a bien enfrentarnos. Nos quedamos con los mejores momentos del show del comandante Lara. ¡Ríanse! Nosotros sois unos insensatos. Sí, doctor. Insensatos. Muchísimas gracias. Todos. Nadie me había llamado insensato. Porque mira la hora que es, yo tengo programa, yo a las cinco de la mañana llego aquí. ¿Tú qué vas a hacer ya engancha? ¿Y vosotros sois amigos míos? ¿Ya engancha ya o te acuerdas? ¿Y tú eres amigo mío? ¿Desde cuándo no empalma, Jesús? Perdón. Thor verano empalmado. El empalmando show. Claro, 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 empalmando. No sé. Pero eso no te dará tiempo. Bolo con bolo, claro. No te dará tiempo para otras cosas. De lo otro está la cosa peor. No, no. Tengo más bolo que empalme. Pero tú eres manitas para arreglar, empalmar el cable de la lavadora, el cable de lavavajillas. Nunca he sido manita para nada. ¿Has visto acción manita alguna vez? Sí, hombre. ¿Alguna vez he destrozado algo? Claro. Tiene que venir un profesional a empalmar. A empalmar. Tiene que venir a su vida. ¿Algún cuñado? ¿Algún cuñado? Yo lo conocí porque se vino de vecino donde yo vivo. ¿Tu cuñado? Sí, sí. Yo lo conocía. Yo lo escuchaba allí desde mi casa todo el día. Y lentejas por la mañana. Y lentejas por la tarde. Y lentejas por la noche. Y lentejas el lunes. El martes. Lentejas el miércoles. Lentejas hasta los fines de semana. Y el domingo. Claro, y me lo encuentro en el rayano y le digo. A ver, vecino. Yo si quiere que yo tengo mucho arte. Hablo con su mujer por lo de las lentejas. Y dice. ¿Qué mujer? Si yo me voy solo. Dios. Se ponía de comer solo. Escúchame, cuñado. El tuyo es tonto. El mío es más. A mí dos días. Ramiro me dice el otro día. Escúchame, Luis. Lo de que la terraza de los bares está al 50%. Eso es mentira. El otro día me senté y yo en una me tomé un café. Y me han cobrado igual que siempre. Ramiro no, Ramiro. Ramiro no vea. Ramiro el otro día me enseñó unas gafas que se ha comprado nuevas. Le digo. ¿Qué? ¿Cómo te vas con las gafas? Y dice. Pues todavía no veo bien. Digo. Que no veo bien, ¿eh? Y eso. Y dice. No, es que me ha dicho el de la óptica que son progresivas. Yo siempre he dicho que se perdió una oportunidad única para que los conciertos de Joy Cocker los hubiera patrocinado Pastillas Guanola. Eso hubiera sido un pelotazo. Pastillas Guanola presenta a Joy Cocker el concierto. Y ese yo. ¡Ah! 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 Garganta. ¡Darme idea! ¡Darme idea! Tú la has visto a los dos. Tú la has visto a los dos. Fíjate Joy Cocker en el camión del tapicero. ¿Eh? Ha llegado a su localidad el camión del tapicero. ¿Sabes qué ha dicho? ¡Ah! 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 Oye, me ha suenado, güey. ¡Ah! 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 Cállate que el otro día hablaste del batería y se lo cargó. Y hablamos del batería de los Rolex, de Charlie Watts, pero en el mismo programa estamos diciendo que el hombre salió retirada porque ya no estaba para eso y en el mismo programa dejó de pagar los recibos de lo caso. O el pobre, a ver. Entonces ya nos da miedo. Charlie Watts. Y entonces ya no nos atrevemos a hacer bromas de nada porque… No, bien. Estamos como Ramsey. Estamos como Ramsey. Como el jugador del Arsenal que está en la lluvia ahora, ¿no? Ramsey. Sí. Que tenga fe que metía un gozo, las pichaban famosos. Digo, y un día tiró un tiro al palo y se mareó Paul McCartney. Modernura, eso de las mujeres, del Sati, ese, de los de las sombras del Grey, del… Sí, Grey, sí, yo no, Grey, Grey. Ha salido todas las novelas. Hermoso, hermoso. Ha salido todas las novelas y me dice… Grey. Este fin de semana vamos ahí nosotros a una fiesta esta de intercambio. Eso es fiesta de esa que se rebujan. Mira, yo cuando fui a la primera estaba allí y yo estaba asustado con eso, pero que hay tantas personas, hombres, mujeres, hombres, hombres. Yo, bueno, se apagan las luces. Mira, y de repente a los cinco minutos estábamos allí discursos a uno en la esquina que decía… ¿Dónde están los teos? ¿Dónde están los teos? ¿Qué chas? ¿Qué digo yo? Le digo yo, que le pasa a su primo, entiende las luces y dice… ¿Qué le ha pasado? Organización, organización, que toca una teta y manda tres veces por el ojo por el ojo. Hombre, chaval, ¿sabes lo que te digo? Pero nada, eso es… Bueno, nada, con más lentes se aprende. Muy bien, fuerte el aplauso para Mar. Sí, señor. Esta palabra se originó en España en el tiempo de Felipe Palito V. ¿Palito V? Sí, de Felipe IV. Bien. Hombre, lo aclaro. Me volvieron a adicción. Porque no va a ser obligatorio de enseñar los números romanos en el colegio. Entonces, yo lo explico pues que… Para que se sorprenderán cuando vayan al Lidl. Los romanos. Y miren el cartel. Los romanos piden la cerveza. Ponme cinco cervezas. Bueno, pero… Es radio, he hecho un símbolo de la V. Claro. Muy bien. Yo huelo una olla de berza. Dios mío de mi vida. O adobo. Huelo adobo y digo… No me aguanto, no me aguanto. Un cizarrón, eh, tío. Observo que le ocurre con muchas comidas. Es decir, que no es con ninguna concretamente. ¡Cocreta, dicho! ¡Cocreta de busero! Y de bacalada. De rabo de toro. Por favor, por favor, caballero, modérese. Que está usted sacando los pies del plato un poco. ¿Plato? Plato de bacalada. Bacalada con huevo. Un platito. Bueno, eso, señor, tiene un nombre. Esta atracción sexual por los olores se llama vasosmia. ¿Vasos? ¿Vasos? Un vaso de gaspaso. Corta. Corta, corta, por favor. Corta, corta queso. Corta, corta queso. Una mujer que estaba con el amante en su casa y escuchó que ya que iban a abrir la puerta, que el marido había salido del trabajo antes o algo y ella diciendo, ¡Ay, mi marido, mi marido! El otro allí con la sábana ahí, ¿qué hago, qué hago? ¡Móntate ahí arriba en el armario! Y se montó en el armario el otro allí allí. Y ahora cuando abrió la puerta era otro amante de la mujer. Y entró el otro amante, empezaron allí a meterse man allí, a meterse hasta zardo en el mob y allí, bla, bla, otra vez. Y ahora abrieron otra vez las llaves para abrir la puerta. ¡Ay, me he tratado de la cama, mi marido, mi marido! El otro abajo de la cama y esta vez si era el armario. Llegó el armario. Paco, ¿qué hace tan temprano aquí? Charo, que me han echado del trabajo, que están echados del trabajo, que ha pasado, que nos han despedido. Y ahora no veo qué problema, me acuerdo, mía, ese hombre ahí desmoronada, la mujer, ahí. No veo ahora, mía, qué ingresos tenemos ahora, ahora, pero bueno, yo estaba pensando por el camino y tranquila, no te pongas nerviosa como yo porque el de arriba, el de arriba nos va a pagar la factura, el de arriba nos va a pagar el coche. El de arriba nos va a pagar el coche y salió el del armario y dice, cúchame, que abajo de la cama hay otro, vamos a repartir gastos, señoras y señores. Fuerte aplauso para David Gallardo, sí, señor. ¿Cuál es el ambiente que se respira en el chiringuito? Ambiente de, imagínatelo, ¿no? Cuando yo entro por allí y todo el mundo me ve y dice, ahí viene el gacho este de allí que viene a decirnos las cosas, claro, porque allí, imagínate, allí es amor a su florentinesa. Sí. Y devoción al escudo del Real Madrid, a la que nos están dando con él. Tú eres del Madrid, yo lo sé. Yo sí. Le he visto la cara, lo he mirado, le he visto la clara y me está diciendo. Bueno, yo soy del Jerez Fútbol Club, que hemos empezado en la octava categoría de Jerez Fútbol Español y estamos ya en la segunda refez y ahora, pero luego el Madrid me gusta, me gusta más que los demás. Luego de primera división, me refiero, que no tengo un equipo en primera división. ¿Te gusta, te gusta, te vinicio? Me gusta, sí. ¿Te gusta a ti, Vinicio? Me gusta, me gusta, me gusta. Vinicio, Vinicio lleva tres goles maravillosos y tú lo sabes que el que marcó ahí. Eso lo hizo queriendo. Eso lo hizo queriendo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? A mí me gusta el Leo de Pai, Leo de Pai. No, la cara de Vinicio. Leo de Pai lo llaman, lo llaman Leo de Pai. Bien, esta historia de amor… Camavinga, Camavinga, no comen nada, Camavinga. Me gustan los chocos, los chocos. Y Mbappé, ¿eh? Mbappé de mi vida. ¿Ha venido o no ha venido? ¿Me ha venido o no? En enero está firmado. ¿Y qué dorsal? ¿En enero está firmado? ¿Y qué dorsal le voy a poner? El de Messi. Yo tenía que ver. Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas. ¡Vámonos ya! El Mbappé de mi vida se te fueron las ganas. ¡Hola! Bueno, Alfonso, que has hecho muchas cosas desde los inhumanos. Eres un tío que ha sido culo inquieto. Sí. Pero que nos ha sorprendido sobre todo… Culo inquieto, culo goloso, no. Sí, sí, sí. Culo goloso… ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Saludo a todos los culo golosos! ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Los hay! Que nos ha sorprendido lo que le dijiste hace unos días a Jesús Vigora en una entrevista, Luisito. Sí, sí. Le preguntaron que por qué hicieron la banda, que por qué hicieron los inhumanos y este señor que tengo aquí a mi derecha, pues respondió que para aumentar las posibilidades de follar, ¿eh? Porque la palabra follar existe exactamente y se dice así. Y está basada en hechos reales. Llego con prisa, voy corriendo porque llego tarde, en el coche, los demás iban en el autobús, yo era el líder, pues se joden. Llego corriendo a la puerta y digo que ya están actuando y que está cantando en mi lugar otro del grupo, ¿no? Víctor Baster. Y van además por la tercera canción, porque la reconozco. Voy corriendo y le digo al tío a la puerta, tío, tío, perdona tío, que es que soy del grupo, soy el cantante del grupo, que voy a entrar tío, que hostia, que llego tarde. Y me dice, ¿tú cómo vas a ser cantante si estás cantando? ¿Te crees que soy gilipollas o qué? Y digo, mira tío, está cantando pero él no es el cantante, yo soy el cantante. Que no entras, tío, que no entras. Yo no te hubiera dejado entrar tampoco. Y le saco la túnica y le digo, tío, que llevo la puta túnica, mira, me la pongo la túnica, ya me la pongo. Allí todo el mundo. Que soy el cantante, tío, que ya van por la cuarta canción. Aquí se han metido tres o cuatro ya con la túnica. ¿Tú eres que estoy idiota? Los fans, tú eres un fan. Los fans, tú eres un fan, que no eres el cantante, que no me vas a comer la caja. Digo, hostia, es imposible, ¿qué hago? Digo, me convierto en el primer puto cantante que paga la entrada para verse a sí mismo. Me voy a la taquilla y digo, ¿cuánto es la entrada? No sé, lo que fuera, dos mil pesetas. Claro. Vago a las dos mil pesetas y le doy la taquilla y digo, ¿ahora puedo entrar? Dice, ¿ahora puedo entrar? Lo primero que hice cuando salí, después de haber pagado mi primer, o sea, nunca nadie en la historia ha pagado por verse a sí mismo. Lo primero que dije fue mandarle un saludo. Este es un saludo para el hijo de puta de la puerta. Me recuerda lo de hablar de este hombre de los inhumados, el sin Camil. Sin Camil. Yo, bueno, yo no tenía un sin Camil, pero sí que yo le pedía a mi papa la flagoneta Vanetti y pidiendo una vez una boda de unos primos ahí, me calenté con la parienta, paramos en el recinto ferial. Claro, tú sabes, tres besos, una cacha por aquí, una de eso, le toqué un poquito, me vine arriba, saqué el móvil y le digo, eh, madre, grabamos una peli de estas de, y me dice, Marc, si tú no duras un TikTok. Las chicas no tienen pilila, pero Cher sí. Cher sí. Cher tiene poco, pequeñita, pero un poco de pilila tiene Cher. Tío, estoy seguro, de verdad, que nos apuestamos. Esta noche está aquí con nosotros Cher. Me ha acojonado. A ver, vamos a ver si me la clava. Llegó esta mujer al psicólogo y le dijo al psicólogo, mire, que vengo porque estamos agobiadas, yo estoy ya en las últimas psicológicamente, porque es que mi marido no me hace caso para nada y siempre es la madre y la madre y su madre y su madre, y le digo yo algo, mira estas armóndigas que te he hecho, y pues mi madre la hace mejor. Mira que he comprado estas plantas para el patio, mi madre tiene unas plantas más bonitas. Total, que todo el día con mi madre, mi madre, mi madre, y estoy agobiado ya, señor psicólogo, ve qué puedo hacer. Y el otro ahí, bueno, estamos viendo que su marido es muy madrero, pero sabe usted una cosa, vamos a atacarle por este lado. En el sitio donde la madre de este hombre, es decir, su suegra, no es rival para usted, es en la cama. Así que venga, vamos a atacarle por ahí. Mira, esta noche, señora, se pone usted un liguero negro, se pone usted unas braguitas de encaje, se pone usted unas medias negras hasta las rodillas, se pone usted un sujetador negro, todo negro, negro, que el negro es muy sexy. El negro es sexy. Pone usted también unos tacones de agujas negros. Y pone usted la ropa de cama, no la voy a poner negra, esa no, pero le pone usted de seda, que eso es muy sugerente. Rojo, rojo. Y entonces, rojo, seda roja, pero usted se viste de negro, todo negro, negro, que es muy excitante el negro. Y entonces su marido cuando llegue verá cómo se va a olvidar de su madre esta noche y verá, venga, vale, pues lo voy a hacer total. Esta mujer llegó a su casa, se puso su ropita negra, su ropita interior negra, su encaje, su liguero, su sujetadota, ella todo magnífica, prepara sus pedazos de tacones y se puso allí en la cama con la seda roja allí, todo sugerente para esperarlo. Y llegó su marido, abrió la puerta del dormitorio y se queda mirándolo y dice, cariño, ¿qué hace vestida de negro? ¿Qué le ha pasado a Varga, mi madre? Bueno, yo le tengo a usted una gran devoción. Atención, es recíproco, eh, pibe. No, pero la devoción es porque yo soy un cagón de los aviones. ¿Ah, sí? Y con el único comandante que voy a gusto es con usted. Me cago en la mano. Fuerte el aplauso para el pibe que está montado en el avión del comandante ahora esta noche, a pesar de que se gimia con las patas abajo. Completamente. Buenas noches. Soy Iker Gichuras. Bienvenidos a la nave de la Gindama. Esta noche, presencias. Nuestro compañero Mark Lenders se adentra en lo paranormal y pasará toda la noche en la casa de la Juani. Casa donde se oyen sonidos extraños, muy extraños, sobre todo a partir de las doce de la noche. Buenas noches, Mark. Buenas noches, su primo. Estoy muy asustado, Iker. Esto está muy oscuro, eh. Y hace mucho frío. Quizá ha aparecido algún espectro, tal vez, y ha refrigerado el espacio. No, que va. Es que la Juani está asustada con el precio de la luz y ha preferido no encenderla. Más hasta que no baje. Dice que le tiene más miedo a la factura que a los ruidos. Bueno, entonces Jantipa se cabreó y le tiró un cubo de agua sucia en la cabeza del Sócrates. Y Sócrates, aún lo recuerdo, sin perder la calma. Aún lo recuerdo, dice. La memoria... Muy buena memoria, la verdad. Doy clase de latín, profesor nativo, ¿no? Canal Sur Málaga está, como todos sabéis, a pie de carretera en una nacional, la Nacional 340. Yo hacía las conexiones desde allí. Entonces me pongo y se me pone Quique al pinganillo. Cuando había todavía los teletipos. Y me dice Quique. Yo había dado paso a un vídeo y me dice... Escucho una voz que me dice. No te muevas, no te muevas. Vuelve a conectar Rafa contigo, Rafa Cremades. Y cuenta lo del accidente de la Nacional 340. Y digo yo, qué accidente, manicón. ¡Dios! Qué accidente, qué accidente. Digo, no tengo ni idea del accidente. Y entonces me da paso Rafa y entonces yo hago... Claro, estamos en radio, no. Yo lo que hago es mover la boca como si se hubiese cortado el sonido. Y hago así. Dios, ese fue el recurso. Claro, y entonces, claro, y se me pone Quique. Cortamos. Se me pone Quique y dice, ¿qué te ha pasado? Digo, pues que se ha jodido el micro. El micro y dice, ¿por qué escuchaba los coches? Dios. Te la pillaron por el sonido ambiente. Oye, pero fue un recurso cojonudo, eh. Hombre, Andalucía Directo es un máster. Es una gran escuela. Yo me he caído un burro, Luis. Sí. Yo me he caído un burro, eh. O sea, los que hemos estado en Andalucía Directo es como la Mili. No nos podemos reunir. Porque si nos reunimos, de lo único que se habla es de Andalucía Directo y de la... Batallitas y batallitas, vaya. Y venga, batallitas y venga, batallitas. Bueno, pues esta batallita fue la de que Toño Moreno pasó de reportera a ventrícula. Directo. ¡Oh, oh, oh! Sí, señora. Oye, pues sí, muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Ahora le damos una palestra. ¿Ventrícula? Ventrícula. Derecho, ventrículo derecho. Ella ha dicho ventrícula. Él ha dicho ventrícula. Ventrícula. Toma. Y así es como Juani cocina sus famosos fideos rellenos. Y ahora saludamos a nuestra compañera Toñi Moreno, que se encuentra ante la puerta de Brandenburgo para ofrecernos la tradicional romería de Kaiserlauter. Ya vemos los primeros romeros, Toñi. Saludos, buenas tardes, Modesto. Así es. Ya vemos a las primeras carretas acarazadas de la hermandad de Mercedes y Benz en la puerta de Brandenburgo. Esto es un auténtico espectáculo. Gran fervor popular. ¡Brandenburgo es una fiesta! Todas las mujeres vestidas con el tradicional traje dindel, con sus delantales de camuflaje. Y los hombres vestidos con su petito corto, los calcetines blancos con bolita y el sombrero tras. Vamos. La típica imagen de Romero Bárbaro, Modesto. Ha dicho bárbaro. Es bárbaro, Toñi. ¡Qué bonito, Toñi! Mira, ahí están los miembros de la peña Cuadradas Cabezas de Múnich. A ver si podemos acercarle el micrófono a ese grupo que canta detrás tuya, Toñi. Voy, voy, Modesto. Voy, Modesto. Están cantando, están cantando. Escuchemos, escuchemos. La fuerza de Brandenburgo. Tengo celo. Cuando yo me tomo dos copitas, oye, que me vengo arriba y que creo que canto bien. ¿Ah, sí? Claro. Con ustedes, Toñi, para todos. Dios, venga. La copita, la copita. A mí me habéis puesto agua. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, me creo que canto bien y en un día… Y te viene arriba del toro. Hay un karaoke en Cádiz, por favor, si este hombre está escuchándolo, que llame que diga que es verdad. Que llegó un momento que yo no le dejaba el micrófono. Además, me pongo como poseída al micrófono, ¡el mío! Y entonces, el de Cádiz me decía, tía, me va a arruinar el negocio, tía, por favor, te lo digo. ¿Quieres sentarte un rato que cante otra? Eso me pasa. ¿Qué canción, concretamente? Toda, a las de Rocío Jurado, imagínate. Ah, a las de Rocío Jurado, toda, claro, hombre. La tesitura de voz de Rocío Jurado. No vea unos pollos y unos gallos. Pero yo a las tres de la mañana, a las tres de la mañana te canto. Él como una ola, mejor que Rocío. ¿Vale? Me ha recordado yo que fui una vez a Lucas, allá abajo, aquí, a comer langostillos buenos. Pues estábamos comiendo eso y me vine arriba un poco, porque la verdad, había hecho, ¿sabes? Una venta con las chatarrillas que yo llevo y eso. Y le digo, ah, ponte dos bocabantes para mí, para mi primo. Bueno, y cuando viene, me trae el plato de bocabante y mira, con las patas rotas, la cabeza de montaño, como si fuera comprado del Ikea. Le digo, primo, un momento, ¿qué le pasa? Y le digo, no, hombre, es que allí, cuando nos tenemos en la pecera, pues hay veces que se pelean y eso. Y digo, pues, primo, tráeme el caganao. Bueno, señores, con Matt Lender se aprende. ¡Olé! ¡Fuerte el aplauso para Matt Lender! Un guardia civil en medio de una autopista, con la espada esta láser azul, venía un coche, la espada láser, y lo pararon allí, en el antiguo peaje, donde era el peaje de Sevilla-Cádiz, y lo paró. Y se fue el guardia civil ahí, sigilosamente. Baja usted la ventanilla, bajó la ventanilla. Caballero, no sé si se ha dado usted cuenta, pero iba usted circulando a 180 kilómetros y le dice, sí, señor agente, pero es que yo cuando estoy borracho no veo las señales. El policía mirándole ahí, el guardia civil mirándole y le dice, a ver, deme usted su carnet de coche. No lo tengo ahora mismo, me lo quitaron la semana pasada porque atropellé a dos ancianas en un paso de cebra. Los papeles del coche, por favor. No sé dónde están, este coche no es mío, es robado. A ver, mire usted la guantera, a ver si están ahí. Creo que no están, porque yo antes, cuando abrí la guantera para meter la pistola, no estaban ahí los papeles. ¿Qué pistola? La pistola es la que he utilizado para matar al hombre que llevo en el maletero. Bueno, el guardia civil se aleja del coche haciendo despacito y cogerla y llama a refuerzo, por favor, aquí en el antiguo peaje de la Sevilla-Cádiz, por favor, refuerzo que tengo aquí. Toda la vida llega un helicóptero, siete, ocho coches del guardia civil rodeando al coche del coche allí y se baja el comandante de la guardia civil y se va para el coche allí. Buenas noches, caballero. Buenas noches. A ver, deme usted su carnet de conducir, ahora mismo. ¿Te puede usted bajar del coche un momentito? Sí, claro que sí. Puede usted abrir la puerta del maletero, hombre, por favor. Claro que sí, hombre, no hay ningún problema. Vale, no había nada ni nada en el maletero. Cierra. Me cago en la mano, no veo en todo el dispositivo que hemos montado. Perdón usted, caballero, pero es que nos había llamado al compañero diciendo que aquí había un loco que iba por raso, que no tenía carnet de conducir y que llevaba un fallecido, vamos, un asesinado. Usted una persona lo llevaba en el maletero y le dice, a que le ha dicho también que iba a 180. Yo tengo la cabeza como un azucarero antiguo, pájaro. Es complicado. Ahora es una revista con eso. ¿Qué, cabrón? Con la nariz tuya y con mis orejas hubiéramos ganado dinero. Joder, hacemos la felia. ¿Cómo me puedes repetir? El Páser Domesticus. Páser Domesticus. Un ave paseriforme de la familia Páseridae. Y que es el pájaro favorito de nuestro invitado de hoy, el señor Pájaro. A mí me gustaba ser el canario. Pero eso otro día, claro. Hay un pájaro que se llama kiwi. ¿Kiwi? Como la fruta. Efectivamente. El otro día me comí yo uno en un buffet libre de un hotel. Te lo ponen allí tan bonito que dices tú, yo voy a coger uno. ¿Qué? Te comes tres tostadas, cuatro napolitanas, tres palmeras. Y dice, para compensarme voy a comer un kiwi. Y voy a comer algozano. Pues no se denota. Pero bueno. Iba una señora andando por su pueblo y al cruzar una esquina se cruzó con el cura del pueblo. Entonces el cura del pueblo se quedó mirándola y le dice, no me diga que tú eres Sharo. ¿Tú eres Sharo, no? Y la muchacha, sí, padre, yo soy Sharo. Uy, qué de tiempo, hija, sin verte. Hay que ver que yo te di a ti la primera comunión y luego también te casé yo a ti con tu marido. Y que después de tanto tiempo aquí por el pueblo, otra vez, qué alegría de verte, Sharo, de verdad. Uy, padre, hija, porque qué alegría de verdad. Qué bonito rememorar aquellos momentos tan bonitos aquí en el pueblo. Claro que sí. Bueno, ¿y qué? ¿Os casasteis? ¿Y habéis tenido niños ya? No, padre, niños no hemos tenido todavía. No hemos tenido. No nos ha llamado Dios por ahí para tener niños. No ha habido suerte, vamos. Hay que ver, con la buena pareja que hacéis. Pues mira, si me permite, yo mañana tengo que ir a Roma, que voy a ir al Vaticano. Si quieres te pongo una velita y verás cómo tenéis suerte y tenéis algún niño o una niña. Padre, pues muchísimas gracias, de verdad. Sería un favor muy bonito. Total, pasaron los años después de esta escena y se encontró otra vez a esta muchacha, Arcura, después de 10 años. Y se lo encontró otra vez, Arcura. Oye, Charo, ay, padre, ¿qué tal? Ay, qué de tiempo otra vez. La última vez, ¿te acuerdas? Que fui yo al Vaticano y le puse la vela yo allí para que tuviera niños tú con tu marido. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Habéis tenido niños? Y dice, pues mire, sí, padre, hemos tenido tres pares de mellizos. Hemos tenido... Luego tuvimos una niña aparte, otro niño más y ahora estoy embarazada otra vez. Ay, es verdad que está usted en estado de buena esperanza. Qué alegría, Charo, hija. Bueno, ¿y qué? Felices, ¿no? Sí, estamos muy felices. ¿Y tu marido? ¿Dónde está? Y dice, mi marido ha ido a Roma a apagar la vela. Venga, venga. La saeta, oye, vosotros, eso es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil, yo nunca me atrevío, ¿eh? Yo he cantado, yo he ganado estos concursos, ¿ahora qué? Con esta cara que tengo, ¿eh? Venga ya. ¿Cómo te ha quedado? He ganado cuatro veces el concurso allí de la buena gente de Jerez. Venga ya. Digo, aquí el mismo que está viendo enfrente... Que lo mismo te cuenta un chiste que te canta una saeta. Me meto a todo, yo me apunto a un bombardeo. No hago nada bien del todo, pero me apunto a todo. La saeta era porque me presenté yo solo. ¿Cómo se os da la improvisación? Yo vio y todo y no salió ni el Cristo. La canté en el cuarto año y me lo dieron. Venga, se da que está ahí dentro. El ganador. Es el mismo, venga. ¿Te ha quedado en blanco, Sonia, que tú estés cantando y no te viene la letra y te queda así? Sí, claro que sí. Ahí está, pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Te lo voy a decir, que en el momento en que tú te quedas así, tengo a mi público maravilloso que le hago. ¡Au! ¡Qué grande, qué grande! Eso no lo puedo hacer yo con un chiste a lo menos. Ah, que no. Y le dice al final, cura. No lo remato. Yo, por ejemplo, antes de ser el gran catedrático que soy hoy, que no es fácil, ya habéis visto, el húngaro no es fácil. Bueno, yo, cuando yo estudiaba, cuando empecé en esto que me dio esto de estudiar tanto, estaba yo en el colegio y el profesor mío me dijo, va a venir un inspector, va a venir un inspector y, como no sabéis estudiar mucho, como no sepáis, van a cerrar el colegio. El día que vino el inspector, el primero que me señalas a mí. Dice, a ver, levántate. Yo, Marlender. Sí, sí, tú. Una pregunta. ¿Dónde está el peñón de Gilbertal? Digo, bueno, ya vamos a empezar con el primo. Yo no lo tengo, ¿eh? Este hombre, claro, este hombre, se vino arriba, pero por favor, a estas alturas, ¿esto qué es? Le coge a mi compañera, se levanta. No, hombre. Miriam Cozar, una amiga pequeñita que estaba allá en la mía, Miriam Cozar. ¿Dónde está el peñón de Gilbertal? Claro, ella dice, si Marl no lo tiene, yo tampoco, ¿eh? Pero, ¿qué dice? Se fue para afuera al profesor. Acabo de preguntarle a un Marlender y a una Miriam que, ¿dónde está el peñón de Gilbertal? Y me han dicho que no lo tienen. Y el profesor me dijo que dice, mira, traviesos son, pero ladrones no, si no lo tienen, no lo tienen. Pero, ¿qué me dice? Claro, el coge o de... Se fue para el director, el director Paco. Se me caen las cosas recordándolo. Paco, bueno, Paco ahora es un compañero. Antes era don Francisco García Fernández, un grande, el director se fue. Y este hombre, el inspector, dice, perdone, acabo de ir ahora mismo a hablar con un tal Marlender, con una Miriam, con el delegado, con el maestro, con el conserje, con la AMPA. Y todos me han dicho por qué le he preguntado dónde estaba el peñón de Gilbertal. Y me han dicho que no lo tienen. Se levantó Francisco, alterado, dice, pero por favor, eso es un homicidio a la cultura geográfica, pero... Y le voy a decir una cosa. De aquí no se mueve nadie hasta que no aparezca el peñón que sea difícil. Te traigo una buena noticia y una mala noticia. Empieza por la mala. La buena es que estoy contentísimo de estar aquí. La mala es que tengo una amiga que se ha hecho un novio que se llama Ramiro. ¡Dios! Pobrecillo, Ramiro, la que le estaréis dando, ¿no? La que le ha caído. Ya no va a comer con usted, ni os quiere ver para nada, lo estáis dando una carga al pobre. Le estamos dando una traya. Lo siento, Ramiro. Le ponemos todos los vídeos, todo, todo, todo. ¡Dios! ¡Qué machaque! Lo tenemos que maete. Pues nada, pues dale un abrazo de mi parte a Ramiro y dile que no era mi intención, que era mi intención machacarlo. Vamos con nuestra radionovela, si tenéis a bien. Sí. ¿De acuerdo? La radionovela, en la que vas a tener un papel como si estuviéramos haciendo la mili. Pero esta no es inventada, Koala. Esta la tienes que leer. Te dejo mi gafa por si puedes leer con mi gafa. A ver. A ver. Tienes aquí marcado, ¿lo ves? Koala. Es largo, o sea, es un ratito. ¿Quieres mi gafa? ¿Te la dejo o no? Venga, vale. Sí, toma. A ver. A ver, ahí te deja una. No me traen más gafas. ¿Le siguen traiendo gafas al Koala? ¿Alguna gafa más en la sala? ¡Atención! ¡Viene! ¡Viene el sargento Koala! A sus órdenes, mi sargento. Estos son los nuevos reclutas. ¡Gracias, ¿cómo? A ver, nos ha traído el año. Lo último no va a ser para nada. El primer trío. ¡La pierna! ¡Se echarán a llorar! ¡Uno es blandegues, mi sargento! Mi sargento, yo soy alérgico al gluten y a las harinas procesadas. Y yo soy alérgico a los gilipollas y a todos los tontos que estáis aquí. ¿Es que no os enteráis que hay que darse tonterías? Juro y juro por la cabra y por la cabra que se come torcepe, lo juro que os espabiláis o vaya entera, hombre. Vaya, comandante, sus órdenes, mi comandante. Vaya. Descanse, sargento. ¿Cómo vienen los nuevos reclutas este año? Mi comandante, son soldados... Estoy que echarle huevo, ¿eh? Parece que vienen de Andorra. A ver, soldado, ¿usted a qué se dedicaba antes? Yo era buzo, mi comandante, pero lo dejé porque no aguantaba la presión. Sargento, usted sabrá nadar, ¿no? ¡Mi comandante! Mi comandante, nada muy mal. Esta mañana me he ido precisamente a vender barco. ¡Era inventando! Está a puntito de comenzar la conferencia del doctor por la Universidad de Lobaina, el profesor Mark Lenders. Conferencia titulada, Marsupiales, la mar de su pial. Fuerte el aplauso para... Ya se sitúa ante la tril y la escuchamos atentísima. En las selvas amazónicas, allí hay muchas especies de animales que no sé, ni se conocen, pero se vieron, por lo visto, me contaron que se vieron dos animales de esto y le dice uno al otro, perdona, ¿tú qué es lo que eres? Y dice, yo, un perro lobo. Dice, ¿cómo? Dice, un perro lobo. Dice, a ver, ¿cómo es? Explícamelo. Claro, le dice este hombre, este animal le dice, mira, mi padre era un perro y mi madre era una loba. Una noche de lujuria, me dice, juntaron, se aparearon y salí yo, un perro lobo. Dice, bueno, todo esto, ¿y tú qué es lo que eres? Dice, yo, unos hormigueros. Dice, ¿qué eres yo, hombre? Cuéntale otro una historia. Bueno, señores, con Mark Lenders aprende. Un sortero vivía con pared con pared, el piso de al lado vivía una viuda, una viuda que había enviudado joven. Y entonces, pues, el sortero todas las noches, en el cuarto de la viuda, escuchaba a esta mujer, no vea, esta mujer disfrutando de una manera atroz, esta mujer unos gemidos, unos... Y este hombre, pues, se comía al coque y decía, esta mujer no sube nunca un hombre arriba a la casa, que yo la veo bajarse del ascensor y no entra nunca un hombre en esa casa y nada. Le vamos recomiéndose por dentro y la, y la, y la, y la, y la curiosidad diciendo, esta mujer, ¿por qué disfruta tanto? Hombre, me cago en la madre. Total, que se ideó un día para poder entrar en la casa, llamó a la puerta de la vecina. Hola, vecina, soy el vecino. Ay, sí, claro, hijo, yo sé que tú eres mi vecino. Mira, mira, hombre, que es que ha salido un problema de humedad en mi cuarto, que hay una humedad en la pared, en la pared que colinda con la tuya, en la que da con la tuya, en el dormitorio, y ha salido una mancha de humedad ahí. Y digo, voy a entrar, a veces, mira, estamos entrando en su casa para que miremos si tiene humedad también en su dormitorio. Y digo, pasa, hijo, pasa. Total, llegaron al dormitorio y nada más entran en el dormitorio, había allí un, una nutria pegada en la pared, vamos, un, había un, en la pared del dormitorio, porque tenía allí un, somos los trocos allí pegada allí, y dice que, oh, este, os voy a ir flipando. Ay, pues mira, pues humedad parece que no hay, ¿no? En la pared, pero lo que sí hay ahí, el cabero este, ¿esto qué es lo que es? Ay, este, esta es la nutria de mi Paco, la nutria de mi Paco que murió, tú lo sabes, sí murió, hace dos años que murió mi Paco, y yo le dije al médico que le cortara el miembro, y lo han disecado, y yo lo he puesto ahí, para que sea eternamente recordado por mí, mi Paco. Ah, bueno, venga, vale, pues muy bien, pues ya sabemos que usted no tiene humedad, venga. Total, este fue este humedad. Otro tipo de humedad, a lo menos. Entonces, provocada por la nutria de Paco. Total, que este hombre, pues, en su casa, pues, se ideó un plan, y entonces, pues, claro, sorterón, este hombre que se clavaba menos que una puntilla de goma, que, claro, su vida sexual. Más aburrida que un acuerdo de medillones, claro. Entonces, este hombre, este hombre cayó una cucharita y empezó hace un boquete, se quedó más o menos a la altura en la que estaba, el miembro del marido de esta mujer, y empezó con una cucharita como el que estaba escapando de la carta, haciendo un boquete ahí, hasta que llegó al final y salió ya por el cuarto de la... Y quitó el miembro del marido, y cuando llegó la mujer por la noche, pues, hizo así, y metió el suyo por el boquete, y llegó la mujer, y con un cuchillo, y dice la mujer, ¡ay, cariño, que nos mudamos! ¡Apuntísimo está de comenzar la conferencia del doctor por la Universidad de Lobaina, el profesor Mark Lenders, que va a llevar a cabo la conferencia titulada La Guardia del Cardenal Richelieu. Ya se sitúa ante la TIR, fuerte el aplauso para Mark Lenders. El sombrero de Ida. Obispo Calés. Tengo un amigo que se llama... El tío es muy devoto, el tío... La comunión, la confirmación... La verdad que es muy católico, muy creyente, se hizo cura, después fue obispo, arzobispo, llegó a ser cardenal. Y claro, como tenía que ir a ver al Papa, nos invitó a los amigos. Mi amigo, este hombre cardenal ya es Gerardo Diego Peregrino Guzmán, íntimo amigo mío desde niño. Y se hizo venir conmigo y fuimos al Vaticano a ver al Papa, ole, ole Papa, y a su primo. Claro, yo con la emoción me puse mi traje ese guapo de los domingos, mi pañuelo, mi bastón, mi mascota, claro, mis zapatos de charol de esos guapos y brillantes. Llegué yo cuando llegué allí al Vaticano, todo eso todo grande, todo de columna, unas estatuas de esas labradas así. Mira el suelo brillante, brillante, todo de mármol. Claro, yo flipé cuando veía al Papa al fondo, digo, o sea, el Papa, para que no se adelantaron los que venían en la excursión, yo pegué una lanzada a correr, mira que me resbalo, caigo a los pies del Papa. Claro, y ese hombre me dice, bonasera, digo, sí, sí, pero échale un poco menos que por poco me parto los dientes, mi amigo. Bueno, con Mar Lendes se aprende, ole. Hombre, ¿cómo estáis? Que no paráis. Pues cansados, son un cansado. ¿Más delgado? Sí, ¿verdad? Bueno, eso dilo por ti, hombre, tampoco. Eso dilo por ti. Pero tú no pones de hacer deporte, ¿no? Lo he dicho para que no me lo diga mal la gente, porque la gente me ve por la calle y continuamente me pregunta, ¿está más delgado? Digo, imposible, hubiera desaparecido. Llevan 20 años diciéndome esto más delgado. No. Todo igual que siempre, no me lo pregunté más. Y tú sí haces un taco de deporte, ¿no? Yo sí, a mí ha sido la pandemia que me ha... La foto está más fuerte. Es que la pandemia me ha reventado. Yo me vi... La pan. Yo me vi metido dentro de casa y tal, digo, una de dos, o me saco una carrera o me pongo fuerte. Así que me puse a falta. Y quítalo de la carrera, ¿no? Era como estar en la cárcel, era como estar en la cárcel. Que tío, que tío ahí, estarquío, estarquío imponente, ¿eh? Estarquío fuerte, estar fuerte. Para la gente que nos esté escuchando por la radio, pues... Defínelo, David, define... Bueno, pues, a ver, lo defino, empiezo por el principio. Definió está él, estarquío ahí. Está fuerte. Que te pega un guantazo y tiene que llamar a un taxi para tu casa, ¿eh? Las fotos de las redes sociales parecen más canijo. Sí, es el comentario que hemos tenido. Sí, ¿no? Sí, porque se echa la foto desde arriba, ¿eh? Claro, es lo que tiene, lo que tiene. Estamos en la foto desde arriba y salimos con más canijo ahí, ¿eh? Es lo que tiene, es lo que tiene. Es que la radio es un gorda. Cuando salía de casa para venir para acá, me ha cogido mi niño, el mayor me ha dicho que papá, te vayas al programa del Capitán Cabernícola de los niños. Flash! El arte es largo, las brevas son la vida. Son intelectuales, son intelectuales. Sí, sí. Claro. ¿Quién le va a dar trabajo a dos tíos tan sientesos? No, por favor. Echó un morfo, ¿eh? Él hizo radio, fíjate. Y lo que duró. Mira que hay. Café y cigarro, muñeco de oro. Antes de ser yo arquitecto y catedrático de esto, cuando estábamos de chavales en la construcción, en una obra, tenía un amigo amigo, Juan Carlos Sotero. Me acuerdo, el Moji le decíamos. Moji, el tío era muy pillo, era un poquito el perrillo de la obra, el más pelota. Y estábamos allí en un cuerpo de tres carros. Claro, yo le decía. Hacemos algo. Y yo le decía. Tranquilo. Un cigarrito. Una cervecita. Pasó el encargado y se pone el Moji. Ladrillo, ladrillo. Se pasa el encargado y él sigue fumando. Gigi, tranquilo. Bueno, vamos a hacer algo. Y él, tranquilo. Pasa el contratista y dice. Mezcla, mezcla. Y pasa. Tranquilo. Cervecita ahí. Mira, cuando eso pasa, el arquitecto, el encargado, el arquitecto otra vez pasa. El de la construcción, pasa el de la inmobiliaria, pasa el perito. Todos allí. Y él se dice. Mezcla, ladrillo, bloque, más arena, más andamio. Y se cae para abajo. Y cuando llega, cae en medio de toda esa gente y dice. Que tenga que uno bajar por las cosas, hombre. Como para la obra. No es normal. Bueno, con Marlentes se aprende. En Inglaterra, un reo estaba siendo juzgado por asesinato. En Inglaterra, un reo estaba siendo juzgado por asesinato. Tengo presbicia. Perdón. Había pruebas indiscutibles sobre la culpa de este hombre. Pero el cadáver no aparecía. Este hombre, por lo visto, había matado a una persona. Pero no aparecía el cuerpo de la persona a la que había asesinado. Y casi al final de su alegato, el abogado, un poquillo asustado de que su cliente fuese condenado, recurrió a un truco. Y se levantó y dijo. Señoras y señores del jurado, señor juez, tengo una sorpresa para todos. Mirando hacia su reloj, dijo eso. Dentro de dos minutos, la persona que aquí se presume asesinada, entrará en la sala de este tribunal por esa puerta. Entonces los jueces se quedaron todos sorprendidos y todo el mundo allí ansioso. Todo el mundo se quedó allí mirando a la puerta, todo el mundo allí. Y transcurrieron dos largos minutos y nada sucedió. Nadie entró por la puerta. Entonces el abogado finalizó diciendo. Realmente dije eso y todos ustedes miraron hacia la puerta con la expectativa de ver a la supuesta víctima. Por lo tanto, quedó claro que todos tienen dudas en este caso de que alguien realmente haya sido asesinado. Por eso insisto en que ustedes consideren a mi cliente inocente. Los jurados, visiblemente sorprendidos, se retiraron para la decisión final. Y unos minutos después el jurado volvió y pronunció su veredicto. Culpable. Lo declaramos culpable. Y entonces el abogado se levantó y dice. Pero, pero, ¿cómo? Yo vi a ustedes que miraron todos para la puerta. Es que estaban ustedes con bastantes dudas. Entonces, ¿cómo consideran ustedes, cómo condenan ustedes con esa duda que tenían? Y el juez aclaró. Si todos nosotros estábamos dudando y miramos hacia la puerta, menos su cliente. Enseñanza de esta fábula sin animales. No sirve de nada ser un buen abogado si tu cliente es un gilipollas. Comienza el show del comandante Lara. Gracias, gracias. Estuve una vez en una bodega y quisieron darme un poquito de copa. Yo que soy piticultor y elólogo. Me dijeron, pruebe usted este vino. Claro, cojo yo el vino. Hago así. Perdón, este vino está malo. Y si, caballero, que esto es un Rivera. Y me habrá tocado el Kiko. Es el paquirrín. El paquirrín, sí. Bueno, señores, con Van Lander se aprende. Gracias. Toda esta crisis que nos ha llegado también nos ha hecho ser también como mucho más dúctiles. Mira, ¿te gusta esa palabra? Dúctiles, sí. Una palabra muy bonita. Dúctil. Pues sí, no, porque digamos que ahora, ahora tú lleno de pueblo, no te vas a cantar como más. Yo en mi vida he dicho dúctil. Vamos, a ti en una conversación. Yo nada más a ti. Ahí me han preguntado, yo no he dicho nunca. ¿Qué dúctil? Yo compro cosas en el dúctil free, en el aeropuerto. A mí me gusta también lo que le ponen el dúctil con un bacon. Ah, bueno, sí, un solo millito con un poco de dúctil y con... O sea, antes, como dúctil en Homba, exactamente. ¿Qué significa dúctil, David? Díselo a todos los andaluzes. ¿Para qué he dicho na? ¿Para qué he dicho na? El show del comandante dúctil se va a llamar la semana que viene. Hijo de puta. Total. Un jefe de la mafia que echó en falta 10 millones de euros en su caja, entonces llamó al contable, que era el principal sospechoso, el contable del grupo mafioso, y el contable era sordomudo. Entonces vino... Hombre, contrataron a un contable sordomudo porque ese hombre todo lo que veía no podía contar nada ni nada y no podía ser testigo en caso de que cogeran al grupo total. Era todo con vista. Entonces era el principal sospechoso y vino con la abogada del capo mafioso que sabía el lenguaje de signo. Entonces podía sonsacarle a este hombre si era el culpable o no. Y entonces lo sentaron ahí en una mesa y apagaron las luces allí, le dieron con un foco ahí en la cara y le dice el jefe de la mafia. ¿Dónde están los 10 millones de euros? ¿Dónde están los 10 millones de euros? Díselo, díselo a la abogada. Y le hizo él con los gestos, con el lenguaje de signo y dijo él con los lenguajes de signo también. No sé nada. Que no sabe nada, me cagan las muertes. Te hemos quedado ahí, el jefe. ¿Cómo que no? Si lo tiene escondido este gaseo, este tío lo tiene en algún lado. Y sacó una pistola, hemos quedado. Sacó una pistola y le apuntó ahí en la cabeza y le dijo, ¿dónde están los 10 millones de euros? ¿Dónde están? Díselo al abogado. Y el abogado, explicándole ahí con el lenguaje de signo, escúchame que este hombre está dispuesto a pegarte un tiro en la cabeza como no digas dónde están los 10 millones de euros. Y dice el otro con el lenguaje de signo, bueno, vale, me rindo. Los 10 millones de euros, todo esto con el lenguaje de signo, los 10 millones de euros están enterrados en el patio de la casa de mi vecino Paco, que vive en la calle Velázquez número 10, en San Fernando. Y le dice el jefe de la mafia a la abogada, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Y dice, dice que tú eres un niño de puta y que no tienes cojones de pegarle un tiro. ¡Sí, señor! ¡Ah, te lo llevó toda la abogada para que no la cojieras! Hay que formaros como yo, no como un amigo mío vecino ya, Carlos Ortega Vázquez, que está todo el tiempo en eso del crof y allí, y estando allí, tiene una hija Carla, bellísima chiquilla, estaba estudiando, le dice, papá, papá, le dice, dime, le dice, ¿cómo se dice cuando una persona duerme encima de otra? Dice, niña, eso es hacer el amor. La niña al día siguiente viene del colegio y dice, papá, papá, la profesora que dice que mañana vas a hablar con ella, que tiene que hablar seriamente contigo, dice, ¿qué has hecho? Y dice, nada, que lo de dormirnos encima de otro es una litera. Los Barlenders aprenden. Buenas noches. El diccionario lo inventó el erudito Sebastián de... El erudito. El erudito. El erudito. El erudito. Tú has puesto una tir de la huevo que te ha salido a ti del sombrero. El erudito. ¿El erudito? Erudito. El erudito. Erudito, ¿por qué tú lo dicas? Como todos sabrán, fue el capellán de Felipe Palito Palito. Y también destacado Lechuga y Canónigo, de la Catedral de Cuenca. ¿Canónigo? ¿Canónigo? Ahora te iba a batir de la O. No es. Covarrubias fue un curioso personaje humorista. Curioso personaje humanista. Perdón. Sí. Disculpadme, es que no traigo las gafas. Polígamo y hombre de tetas. Polígota y hombre de letras. Perdón. Dicen ahora manolingüe, ¿no? ¿No conoces? Manolingüe. Normal, no he estudiado lo que yo. Manolingüe es una palabra que no. Oye, que no, que no la había acusado nunca. ¿Tú has acusado una vez manolingüe, Pablo? No. En su parte de los dedos, digo yo. Manolingüe. Hombre, al cantante tampoco tiene muchos estudios. El primer diccionario del que se tiene conocimiento fue la table alfabetical. Que... Alfabetical, ¿no? Está bien dicho. Yo ya no... Yo me lo creo ya, si lo dices tú ya, venga. El primer diccionario fue el vocabulario español Mastín de Mijas. Perdón, perdón. Español latín de Nebrija. Cogito ergo sum. Los cojitos el fosón. O aquella tan conocida como errare humanum est. Hay que errar a los caballos. La más repetida por todos. Alea y apta est. Alesa, ¿qué hora es? Luisito, el premio mide 30 centímetros. Te lo has metido en el bolsillo, macho. Mello. Igual que llevo otros 30 centímetros un poquito más para el lado. Otro premio. El bolsillo. ¿Qué va a ser con el dinero del premio, Luis? Compradme un pantalón porque me va a partir el bolsillo, me va a partir el bolsillo. A ver el premio, venga, venga, a ver el premio. Pero hemos venido todo el camino hablando sobre el materialismo y cómo a la gente lo que le importa es tener y tener y tener y gastar y tener y yo tengo y yo tengo. Así no vamos a ningún sitio, Luisito. Digo, digo, el consumismo. Como este abogado, el abogado que, el abogado tenía un Porsche, se había comprado un Porsche, vamos, recién sacado del concesionario. Y claro, este parroneaba, coñó el Porsche y se fue para el colegio de abogado allí, para los colegas allí. Llegó con su pedazo de Porsche allí, negro allí, digamos, flamante allí, digamos, genial, pedazo de Porsche allí. Y lo aparcó allí y nada más aparcarlo allí en la derecha, abre la puerta para decirle a los colegas que irá al Porsche y pasa un camión y hace el camión. Y se llevó para adelante la puerta del coche, el otro allí y me cago en los puertos, el coche nuevo que me ha costado 300.000 euros, nuevo, flamante, lo acabo de sacar, me cago en la madre que traía para decirle a los colegas y pasa el camión, lío de puta y se ha llevado a la puerta del coche, me cago en los muertos. El colega allí, saca el móvil, llama a la policía y viene la policía y llega la policía, ¿qué ha pasado? Me lo trae allí, me cago en los muertos, ¿qué ha pasado? Mira el coche, mira, nuevo, flamante, recién sacado, guillo, me cago en la madre, rutilante el coche, brillante. Y vaya, vengo aquí para tirárselo a los colegas y pasa el lío de puta del camión y se ha llevado, no le hemos cogido la matrícula ni nada, pero se ha llevado, se ha llevado la puerta del coche, mira cómo ha de dar el coche, mira, ir al coche con la puerta todo reventada. Y se queda el policía mirándole y dice, caballero, está usted ahí con el materialismo nada más, que no se ha dado cuenta de que al llevarse la puerta del coche, se ha llevado también el brazo de usted, que tiene usted un brazo menos y dice, mi role, mi role. Y él tuvo una anécdota muy bonita con un francés, que la cuente, que la cuente él, la de la tortilla, ¿no? Con un francés, te refiero al entilicio, ¿no? No, no al otro, ¿no al otro? No, no, que más de ahora hay... Tío, ¿cómo te han enterado, por lo menos? Me lo ha contado Luis, me lo ha contado Luis, me lo ha contado Luis. Luis, éramos dos nomás, ¿para qué le cuentan a nosotros? No, Luis, pero eso no lo estoy contando, yo estoy contando lo de la tortilla. Borracho, que cuentan a las cosas. Ah, tío, puede contar todo lo que quiera del mapa, pero Grecia y Francia, cállatelo, ¿vale? Y Turquía, y Turquía. Y Turquía. Buenas noches y bienvenidos al Juego del Chipirón. Ahora hay gente comiendo cosas de quinoa. Claro, y quinoa, chía. Chía. Los de por ahí, los japoneses. El rollo. Te come un grillo, te come un escorpión, un palo en casa. Es comida natural, dices. Sí, naturalmente para dejarla. Te va tú de aquí al Parma y ve los huertos de quinoa. Me voy, María, que es el tiempo la quinoa y voy a sembrar quinoa. No veo la quinoa, ¿eh? ¿Tú no eres vegano? Yo sí, pero con el picho, con esas cosas. Pero con los modernos, por ejemplo, la Shia. La Shia tiene nombre de bailaora, ¿eh? La Shia. La Shia. ¡Ah, baila la Shia! Y tal vez una vieja y están ahí bailando. ¡Adiós, la Shia! Ya está bailando. Las deudas hay que pagarlas. Como le ocurrió a este señor que voy a contar una historia, que estaba una mujer maravillosa, una mujer riquísima, ella, y estaba con el marido en la casa y estaba, ella tenía ganas de ducharse. Entonces ella fue al cuarto y ya apareció en el salón con la toallita Cilia y le dijo, Paco, que me voy a duchar, ¿vale? Y dice, Paco, venga, ¿vale? Y fue a ducharse la muchacha esta. Y en ese momento de entrar ella en la ducha, sonó el timbre de la puerta. Y ella desde el cuarto de baño, Paco, ¿puede abrir la puerta? ¿Puede bajar y abrir la puerta, Paco, que está llamando? Y Paco, uy, ahora estoy ocupado aquí, que estoy reseteando el ordenador. Bueno, venga, voy yo. Total, se puso ella la toalla, Lía, y bajó las escaleras y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta era Antonio, el vecino. Y Antonio, claro, Antonio vio ahí a Paqui, así. Y este flipando, así. Y se quedó mirando. Buenas, buenas. Buenas, hola, ¿qué pasa, Antonio? Y sacó dos billetes de 100 euros, Antonio. Y se quedó mirando ahí a la vecina y dice, Paqui, si te doy 200 euros, tú te bajas un poquito la toalla, así hasta la cintura. Y la muchacha ahí, por un poquito corta ahí, miró ahí, y dice, bueno, venga, ¿por qué no? Y hizo ahí la muchacha ahí, total. Le enseñó ahí los senos. Los senos, ¿eh? Se nos enseñó. Y claro, ahí el vecino flipando ahí, flipando ahí. Bueno, toma, le dio los 200 euros. Dice, bueno, quería algo más. Y el otro ahí, mira, tengo aquí otros 200 euros. Si te deja caer la toalla entera, te doy los 200 euros, un ratito nomás. Así, un plan, un visto y no visto. Y la vecina, otra vez, miró para atrás, otra vez, Paqui, ahí, María, arriba. Bueno, venga, ¿por qué no? Total, buf. Dejó la toalla caer. No vea, Antonio, ahí ya, todo ahí. Me cago los muertos, viva. No vea cómo es mi vecina. Y le dio a los otros 200 euros. Pues bueno, pues nada. Además que viniera para eso. Y se fue. Y se va para aquí, para arriba, con la toalla de alidad. Dice, ¿quién era el marido? Dice, era Antonio, el vecino. Dice, te habrá pagado los 400 euros que me debía, ¿no? Antonio, Antonio era un tío preparado, picarillo, ¿eh? Se habla de Antonito Molina, tiene que ver algo con Antonio Molina. Nada, 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 nada. Mi madre es Molina, yo soy Antonio Caballero Molina, y por mi madre y mi padre que me puso Antonio, que estuvo a punto de ponerme Adán, porque mi hermana se llama Eva, y mi padre dijo Adán y Eva, y mi madre dijo, esto está fatal. Me cago en la más, ¿eh? Esto como el chiste, que llegó uno del censo, llegó a la casa, y dijo, ¿cómo se llama usted, Caballero? Dice, yo me llamo Adán. Dice, ¿y tu mujer? Dice, Eva. Dice, jajaja. Y dice, venga ya, no me diga que tenéis una serpiente en la casa también. Y dice, espérate, me llamo mi suegra. Yo, precisamente, he tocado en grandes sitios, en Madrid, hace tiempo, estábamos tocando y cogí el tren para ir allí, y me encontré con un compañero, claro, cuando lo vi hablando, ¿what is Pip? No, es que, digo, este es extranjero. Digo, para. Claro, como yo soy catedrático, sé de todo, voy a conversar con él. Claro, le digo, perdona, excuse me, excuse me, tú también tocas en una banda. Dice, el tío hablando ahí, como en inglés, excuse me, Orquesta Philharmonic de Londres. Digo, ah, vale, vale. Dice, entonces, ¿qué toca allí, por el pueblo de Londres? Dice, excuse me. Yo toco en catedrales, teatros, tocamos en congresos, palacios reales, porque nosotros tocamos en lo que es nuestra sede, Royal Festival in the Londres, y digo, ah. Y me dice, ¿y tú también tocas en una filarmónica? Y digo, bueno, yo, yo es orcable allí en el pueblo, toco una agrupación musical de Santana. Tenemos un director que allí, es Juan Miguel Sancharón, el chabae, pozame de música, y yo la del es orcable. Y la verdad que yo lo que toco es la iglesia del pueblo, para tocar, para que nos convíen y eso. Ah, y me dices, pero es que nosotros tocamos en las vienadas en Londres, y yo toco mi... Toco la... En la vienada en Londres. Sí, sí, la... Allí también hay pan. Ustedes no sabéis de eso. Claro, este hombre dice, yo toco allí, y toco el violonchelo, toco un solo que hago, y hace... Claro, y se baja, claro, la virgen, le salen dos lágrimas al escucharme, ese hombre allí, yo digo, ah. Digo, yo te voy a decir una cosa, primo. Yo toco allí en la iglesia de San Sebastián, que es mi barrio, y yo toco la corneta. Y yo te voy a decir una cosa, yo cojín, se calla toda la banda, todos los colegas, ya somos 30 la mano, no hace falta hacer 300 como ustedes. Yo cojín, yo cojín. Y cuando termino, hay un Cristo incrucificado que tenemos nosotros, y se baja el gasón, y se viene para mí y me dice, primo, y me da un abrazo, y me dice, esto es tocar, y no le dijo puta que le hace llorar a mis mares. Bueno, señores, con Mar Lendres, se apreste. Fuerte el aplauso para Mar Lendres, sí señor. Puedo perderme en el alcohol, y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. mis calles llevan hacia ti, y no se empare de seguir, mis calles llevan hacia ti. ¡Nos hemos liado todos! ¡El show del comandante Lara! Con Manuel de España, 40 años más de la Guardia, 40 años más de la Guardia. Muchas gracias, la semana que viene más. ¡Viva Granada! ¡Nos vemos que ven! ¡La Guardia! Gracias, Manuel de España, grande de España, más grande de la Guardia. ¡Muy bueno, hermano! ¡Y dibujar un corazón!